El peso mexicano avanza la mañana de este miércoles en una jornada en la que no se esperan datos económicos relevantes. La divisa local gana terreno y continúa en niveles no vistos desde agosto, a la espera de más referencias sobre inflación. El tipo de cambio spot se ubica en 16.7507 pesos, comparado con el registro oficial de 16.7995 unidades por dólar del cierre del Banco de México. Este movimiento significa una ganancia de 4.88 centavos a 0.29%. El precio del dólar opera en un rango de entre 16.8100 unidades y un mínimo de 16.7426 unidades. El índice dólar del Intercontinental Exchange, que mide el billete verde con una cesta de seis divisas referencia, baja 0.10% a 102.86 puntos.